Hola, Jules. ¿Quieres un café, mi amor? ¿Cenaste pescado, no? Vamos a prepararnos para el cardio. ¿Un café? Ya hemos llegado a hacer nuestra rutina matinal de cardio. Ha sido una hora. Esta vez no la hemos grabado porque Joselito está todavía empanado y cuando me pongo a grabarlo no me deja. Bueno, José, ¿qué? De recuperación un poquito con mi pierna. Y muy bien. Esa cena es muy buena. ¿De partida? No me hables como un técnico. Ah, vale. Vale, vamos a ver, chicos. Comento de qué va la cosa. Vamos a empezar el proyecto fitness 2019. Con un peso de 73 kilos y una altura de 1,68, el Menda se propone alcanzar los 70 kilos y... ¿La qué? ¿70? Sí, 69-70 y estar a tope de fuerte. Y José con una altura de... 1,84 es lo que tengo. Con una altura de 1,84 y un peso de... De... ¿Y te lo das yo? De X pretende bajar de peso. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? No lo sabemos. Pero lo que sí sé yo es que yo voy a dar el 2 de pecho. ¿José, tú vas a dar el 2 de pecho? Yes. Vale. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para conseguirlo? Pues, primeramente, voy a empezar una dieta un poquito más estricta de lo que estaba haciendo ahora, que ahora comía y bebía y hacía lo que me daba la gana. Ahora voy a empezar con una dieta un poco más estricta. Yo apenas en mi dieta tomo carbohidratos. Ahora voy a meter más carbohidratos, más arroz, más pasta, más patatas, etcétera, etcétera. Y os iré diciendo por aquí... Iremos llevando por aquí como un control, así... Un seguimiento. Un seguimiento semanalmente para que vayáis viendo cómo va la cosa, tanto mío como de José. Digo que hay que comer solo patatas y hoñando. ¿Sí? Y todas las pastas y arroz que sean integrales. Integrales. O de cereales. Eso es bueno decirlo, hostia, cabrón. Porque las pastas y arroz que tomamos normalmente, las pastas que tomamos es de harina refinada. Y cuando las comas se transforma en azúcar en tu cuerpo. Eso te lo ha dicho este, ¿no? Eso te lo ha dicho cualquier persona. Ah, vale, vale. Que seamos un poco... Pues entonces ya está, entonces tomamos pasta. Lo mejor es patata, boniato. Sí. Y si tomas arroz o pasta que sean integrales. ¿Cuándo vamos a ir a hacer la compra al macro? Vamos a ir pues esta tarde o mañana. Esta tarde o mañana. Vale, chicos, pues de eso se trata. Vamos a intentar haceros por aquí un control de todo. Si tenéis dudas de... O queréis uniros con nosotros al reto, también vamos a explicar el entrenamiento que vamos a seguir. Que eso es lo que vamos a hacer ahora enseguida. Nos vamos a ir enseguida a entrenar y vamos a hacer como un control de todo. Así que si tenéis dudas o queréis hacernos algún comentario, lo podéis dejar aquí en la tabla de comentarios. Que os iremos respondiendo en futuros vídeos. Bueno, José, entonces ¿qué hacemos? Nos duchamos... Bueno, vamos a ducharnos, vamos a desayunar, vamos a hacer unas cuantas cosas y después nos vamos al gimnasio. Estamos activos. Ah, y por cierto, todos los que me preguntáis que ¿por qué no hay nadie donde vivo? Es porque vivo en un pueblo muy pequeñito que solo tiene 2.000 habitantes. Entonces, si algún día queréis que haga un tour guiado por mi pueblo, lo podré hacer. Pero ya veis, no hay coches y apenas hay gente. A las 9 de la noche dan el toque de queda. A las 9 de la noche no hay un alma por aquí. Estamos desayunando en el bar de José. Y este es el desayuno que vamos a tomar esta mañana. Una tortilla de claras de huevo con una ensaladita, nueces, tomate, lechuga. Especial. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, nos vamos a entrenar. Estamos hiperactivos. Si hiperactivos estás tú. ¿No, tú no? Estoy... Tú no, tú estás off. Tenemos que animar a José, ¿vale? Todo en comentarios, todo en comentarios a animar a José, por favor. Que este año tiene que quedarse con el sick pack marcado de reventar. Tiene una multa de Madrid, sí. Ve, ve, me da miedo ir a Madrid. ¿Estás multa otra vez? No, pues de 2016. De 2017. ¿De cuánto es la multa? No, fue de 9 años. Ay, que te gusta mucho, te gusta mucho que esté a celebrar la noche vieja, los madriles. Estamos ready. Estamos en Fuentealamo. Fuentealamo es una población con 17.000 habitantes, más o menos. Y aquí es donde venimos a entrenar, porque es el único gimnasio en traza que hay por aquí cerca. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Al ser... Al ser esta nuestra primera semana entrenando, lo que vamos a hacer es hacer un poco de circuito de todo. Así que vamos a entrenar y nos ponemos a tupli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que hagas tú seguro que hay alguien en el canal tienen que abonar y yo les paso ya la visualidad esto lo hacemos nosotros porque queremos que nos acompañe la gente no 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 aquí no hay negocio lo que hacemos para que nos acompañen en nuestra pérdida de peso en alcanzar nuestros objetivos jose no piense siempre en activos piensa por lo menos un momento en pasivo está pasando justamente al lado por el aeropuerto internacional de corbera corbera donde residimos nosotros el aeropuerto del aeropuerto que está parado ya 8 9 años y por fin ahora este año se supone que se han decidido a abrir el aeropuerto en enero el 15 de enero en la inauguración voy a poder escoger aviones de aquí a méxico de aquí a cubano nos podemos ir los fines de semana a londres a londres allí a ver la movida oye donde vamos a ir en noche vieja tío por tanto eso es importante no sabemos qué opciones para dejamos jose madrid y londres barcelona londres berlín es que en berlín hace mucho frío tío un sitio donde va más calorcito papi puerto rico la isla canaria la isla canaria verdad de la canaria mallorca bueno en mallorca no es la isla canaria pero en mallorca hace más frío en teneriza y todo eso si hace calorcito bueno pues lo vamos pensando vale pero entonces la dieta me la vas a pasar para que se la enseñamos a la gente cuando la tenga tú eres como yo no te prepara nadie nos preparamos nosotros solos y yo mismo puedo sacar el máximo rendimiento del máximo potencia déjame que lo ponga en duda pero bueno os mantendremos informados vale cuando jose tenga su dieta redactada o la vamos a poner por aquí en la pantalla para que la veáis vale y también la mía o bueno la mía o la voy a poner ya para que la veáis y nos vamos para casa ya hemos llegado a entrenar y nada deciros que hasta aquí creo que ha llegado el vídeo de hoy habéis visto cuál es nuestro objetivo seguiremos informando vídeo tras vídeo en nuestro progreso en el canal y ya está por eso un poquito más si tenéis dudas o tenéis algo que decir me lo podéis dejar en comentarios y pues en futuros vídeos iremos respondiendo a la a todo vale así que estamos activos estamos ready estamos a tope con el canal y proyecto fitness 2019 promete bastante a ver si jose no pierde la ilusión y está a tope también e intentaremos ponernos yo que sé súper fuerte mínimo así que nos vemos en el próximo vídeo sed felices chicos y y las ¡Suscríbete!